Tercera y definitiva jornada del Campeonato de Madrid de Profesionales, que ha disputado su cuarta edición en el magnífico marco de la herrería, donde una vez más se han roto todos los pronósticos. Después de los 62 golpes con los que salía del campo ayer Juan Antonio Braulat, todas las apuestas giraban en torno al barcelonés, que partía con una renta de 5 golpes de cara a la jornada final, un resultado que hacía presagiar que alzaría el trofeo al final de la mañana. Pero en una competición con el nivel de jugadores que se dieron cita en el escorial, nada está decidido y hay que contar, además de con un juego sólido, con algo de suerte y eso precisamente no acompañó ya Braulat, que no pudo recuperarse de sus errores y tuvo que conformarse con la cuarta plaza, después de completar 74 golpes, un resultado muy alejado de la increíble vuelta del viernes. Mucho más regular, con vueltas casi idénticas los tres días, se mostró Carlos Rodiles, quien logró alzarse hasta la primera plaza con un total de 204 golpes, 9 bajo par. El malagueño, que partía con la idea de que aún era posible la victoria, lograba su objetivo de dar caza al líder, ayudado también por el doble bogey de Braulat en el 18. Sí, porque aunque había cinco golpes de diferencia, solo había una persona, ¿no? Si estás a cinco golpes, pero tienes a cuatro por delante, a tres, dos, cuatro golpes, es más complicado. Entonces, bueno, sabía que tenía que hacer una buena vuelta. Yo, mi intención era intentar llegar a dobles dígitos. También cuando salimos no hacía viento. Entonces, luego un poco fue cambiando la cosa, ¿no? Y, bueno, pues una lástima, ¿no? Braulat, que el doble bogey del último hoyo. Pero, bueno, yo estoy muy contento porque la verdad es que me hacía falta, ¿no? Para coger confianza. Ahora afronto las pecos del circuito europeo. Y esto, pues me da un plus de confianza y, sobre todo, pues me da muchas ganas, ¿no? De volver a intentar sacar la tarjeta del circuito europeo. Antes de que el campeón pudiese alzar su trofeo, Ignacio Guerras, presidente de la Federación de Golf de Madrid, quiso tener un momento de agradecimiento para todos los que han colaborado en esta edición. Gracias a todos mis profesionales, gracias a todos los clubes de Madrid, porque lo apoyan durante todo el circuito, gracias a los árbitros, gracias, porque son verdaderamente los sacrificados que se pasan muchas horas. Yo no sé si en tres días han hecho la jornada laboral de casi todo el mes. Después me lo sacan en Pagasetra, sí. Y Marigol, como siempre, que siempre está apoyándonos y nos está aquí dando todo su apoyo y toda su intendencia para que no nos falte de nada. Muchísimas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.